Feliz, no es para menos, un podio. Sí, bueno, muy contento, la verdad que como decís vos, el primer podio dentro de la categoría, mi segunda carrera. La verdad que por ahí un poco rápido, pero bueno, las cosas se me están dando, se me están abriendo muchas puertas dentro del automovilismo, así que bueno, solamente como te digo a todos, agradecerle a mi familia por el apoyo de siempre. Fue un gran comienzo, recuerdo aquel de Termas de Río Hondo, bueno, y se cristaliza acá en San Nicolás. Sí, fue un buen comienzo en Termas de Río Hondo, por ahí no lo pudimos redondear, los resultados al final no fueron buenos, parcialmente habían sido buenos, pero bueno, cambiamos de equipo de Termas para acá, el día viernes ya caímos bien con el auto nuevo, sin probar, sin nada, pero caímos muy bien dentro del circuito, el circuito me encantó, muy rápido, así que bueno, la verdad por ahí no esperaba andar tan bien, me emocioné ya mucho el viernes, ya quedé muy motivado, así que la verdad terminamos al fin de una manera perfecta. ¿Te focalizás en algo en particular de acá a fin de año o seguís en todas las categorías en las que estás corriendo? Y bueno, todavía totalmente estábamos corriendo la Fórmula Plus y bueno, ahora la Fórmula Renault, pero bueno, estamos en tratativa de correr en el TN Clase 2 ahora en Río Cuarto, así que estamos viendo qué hacemos, por ahí no era la idea terminar este campeonato, ahora que con este resultado yo calculo que sí, así que bueno, como te digo, solamente agradecerle a mi familia, son fundamentales en esto para que yo pueda correr a los sponsors, así que agradecerle solamente a ellos. Ya habrá tiempo para lo que venga ahora a disfrutar de esto. Sí, bueno, ahora a disfrutar, hay mucha gente que viene a apoyarme a Casa Nicolás, así que nada, también agradecerle a ellos por venir, al equipo Martínez Competición por el gran auto que tuve, mucho ritmo toda la carrera, no se cayó en ningún momento, así que bueno, también agradecerle a ustedes por la nota.